Las estabas diciendo, ¿no? Con las intervenciones uno a uno de un coach, de un terapeuta, incluso distintas intervenciones de uno a uno, en donde a veces me puede llegar a quedar a mí de mi lado incómodo. ¿Yo puedo entrenarme como para quedar yo del lado cómodo de la otra persona, aunque por una cuestión espacial la otra persona quede de mi lado incómodo? ¿Yo puedo entrenarlo eso? Ciertamente entrenamos eso en la formación. Lo que siempre contamos en los cursos, Fernando que atiende sentado muchas horas con sus pacientes, se compró una silla con rueditas y rápidamente se mueve a los campos más favorables. Yo en cambio me gusta trabajar de pie con la gente, así que simplemente me paro del lado que sea conveniente. Donde se presentan a veces estas dificultades que planteas es si voy a una entrevista y por cómo estaba organizado el escritorio, la oficina, las sillas, o porque le erré cuando me senté y no queda muy elevante que me cambie de silla. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que si la persona está justo enfrente mío, está aquí, y yo me senté en el lugar equivocado, puedo colocar la voz y puedo colocar mis gestos en ese espacio donde la persona percibe lo favorable, lo conveniente, lo adecuado. Eso en cuanto a seguir operando con los campos del otro favorables. Lo que le enseñamos a la gente es que cambie sus propios campos. Entonces, yo en esas situaciones lo que hago es disminuir mi campo negativo y colocarlo en un costado hasta que termino esa actividad. Esto se puede hacer con las manos y es muy fácil al comienzo cuando uno va entrenando. Después simplemente uno lo puede hacer con una mirada. ¿Sí?